Me hicieron otra tiradera y para qué responderle a mi socio Si la hicieron entre una docena y no le llego ni a diez mil no hay negocio Me parece falta de respeto, que me tiren con lápiz de compuesto Si quieren barra yo se la apreto, no se comparen conmigo en el puesto Yo no soy un mafioso, no tengo una Glock Pero tengo un 7 que lo quemo en bomb Si no, pues no hay falla, se lo enrolabón Como de costumbre después de los choms Me tiran pero quieren publicidad Igual nunca la podrían pagar Si lo que ellos cobran al mes Es lo que yo cobro por una historia pedido ya Hay historias de mi vida, tienen más vista que todas sus canciones Y pagan por abrir presentaciones Se quedan de segundos si hablamos de posiciones Yo si tiro datos, ustedes dan opiniones Lávense las tapas antes de que me mencionen Si entre todos se las maman para mí que son cochones Con las rimas tan baratas que escriben sus canciones No me dejan a las patas, ni siquiera los talones Roto como sus tenis a diez para la docena Ni entre doce me escribieron una tiradera buena No quiero ni responderles porque no valen la pena Ustedes no son negocios, mucho menos son escenas Si no soy tan importante porque putas me mencionan Por la misma razón que cuando me ven se emocionan Para mí no son negocios, ustedes son las sobras Gano más billete en eternal vendiendo gorras Hasta en los canales ahora hablan de Dalico Yo gano miles y ellos el mínimo Cuando me ven se quedan en estático Y si me tiran en estado crítico No me hacen falta rifle ni pistola Yo asesino con rimas en las rolas Me tiran y cuando les paro bola Ganó por goleadas a López Guardiola La música mía no me emociona Si no tengo competencia en la zona Hay raperitos creyendo se calle Dicen que matan en todas sus rolas Pero son fresas y ese es el detalle Que está en la calle, no quiere más pistola Me hicieron otra tiradera Para qué responderle a mis socios Si la hicieron entre una docena Y no les llegó ni a diez mil no hay negocio Me parece falta de respeto Que me tiren con lápiz de compuesto Si quieren barra yo se la aprieto No se comparen conmigo en el puesto Yo no soy un mafio, si no tengo una club Pero tengo que decir que es lo que me van Si yo ponen fuera se me trae a punto No me acostumbras de que de la cha Me tiran pero quiero publicidad Igual nunca la podría pagar Si no es que te cobran el dos Es lo que yo cobran por una historia Pues diga ya